Seguimos con la controversia de las mascarillas y si hace daño o no, porque la verdad es que es algo que yo creo que hasta cierto punto, doctor Cotón, no está ayudando a que más gente utilice las mascarillas. Excelente, esas son las falsas informaciones que vemos online. Hay que usar la mascarilla con respecto a los niños, niños menores de 2 años, eso sí, no está recomendado que usen las máscaras porque ellos sí pueden tener riesgos de asfixia. También en niños que tienen algunas discapacidades o algunos problemas respiratorios, también les recomendamos que no las usen, pero en términos generales, Juan, sí todas las personas debemos, incluyendo los doctores, usar la mascarilla. Y de hecho, el todos utilizar la mascarilla es una forma de proteger a esos niños que no las pueden utilizar. Exactamente. Y hay una cosa interesante, que sucede con la mascarilla, estamos viendo otras cosas con la mascarilla, no que la gente deje de respirar y que se muera porque colapsa o un tipo por ahí que dijo que ha tenido un accidente porque estaba manejando el carro con la mascarilla. Eso no pasa. Lo que sucede ahora es que tenemos una forma de acné que está ocurriendo por usar la mascarilla. Los médicos por uso prolongado tienen lesiones en la piel. La persona puede tener una dermatitis tópica por el contacto. Hay personas que son claustrofóbicas y se siente, les da estado de pánico con ellas. Es una cosa molesta a la que uno se tiene que acostumbrar, pero esa es la nueva vida, es la realidad que tenemos y no podemos poner en peligro nuestras vidas por algo que no es confortable. Eso se llama, aquí hicimos un segmento de eso, Carlos, le dicen el mascni, que es la dermatitis. Y también sabes que los doctores perdemos un poco la personalidad del hospital porque cuando vamos a ver un paciente tenemos que ir disfrazados con la máscara, el cobertor, todo el gown y todo y a veces no saben quién somos. Entramos y dicen, este es el doctor, entonces nos tenemos que poner también la identificación. Por eso en algunos países están poniendo la cara del doctor de un tamaño grande, colgada, o de las enfermeras, para que cuando usted entre, está casi del tamaño de la cara de uno. Y están sonriendo. Pero está puesto aquí, entonces ya saben quién es, porque hay personas que están en cuidado intensivo por mucho tiempo y ni siquiera han visto las caras de las personas que lo estaban tratando. Le preguntan al doctor, a los pacientes, ¿quién te entendió? No saben. El otro, lo otro que estaba leyendo, el presidente de Brasil no usa máscara. No usa máscara, es increíble. Y le pusieron una, le van a poner una multa, un juez decidió que por cada día que él no la use o cada día que él salga, le van a poner una multa. En Estados Unidos, pues sabemos que eso no va a pasar. Pero ¿quién le pone multas a un presidente? O sea, ¿cómo...? Un juez. Sí, pero ¿y eso quiere decir que va a pagar la multa? Sí, la tiene que pagar o si no va a preso. En Brasil, en Estados Unidos ojalá pudiéramos hacer eso con nuestro presidente. Bueno, en Estados Unidos obviamente lo más controversial en términos del presidente ha sido los rallies políticos que ha hecho, en donde miles y miles de personas pues obviamente atendieron y... Es que se juntó todo. O sea, los rallies, las protestas, todo esto se juntó. Y eso que todavía no está pasando las dos semanas de las cuales ustedes hablaban, a raíz de que toda esta gente está en la calle. Y ayer el presidente dijo, la enfermedad está controlada y ya estamos en la post-pandemia. Ya pasó la pandemia y ya estamos en la post-pandemia, lo que no es cierto. Es el problema de estar en época electoral y tener una enfermedad como esta. Y la verdad que esto es un, como yo decía anteriormente, es un problema de salud pública, no es un problema de políticos. Por lo tanto, yo sigo recalcando que es hora de decirle a los políticos, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros vamos a seguir las recomendaciones de los médicos, de las organizaciones profesionales de la salud, de los expertos de salud pública, que bastante buenos tenemos aquí en Estados Unidos para que nos saquen de este lío en el que estamos.